Yo debo confesar que yo tenía preocupación de abrir, de que los restaurantes abrieran para las fiestas patrias. Tenía la preocupación de que las personas con un trayecto de más, en el fondo, abandonaran las medidas de seguridad. Pero los restaurantes querían abrir, necesitaban abrir. Y les encontré razón. Y por lo tanto, dialogamos y finalmente llegamos a un acuerdo que yo creo que fue razonable para todos, que fue que pudieran abrir, pero que cerraran a las 6 de la tarde. Y creo que fue una buena conversación, creo que fue un buen acuerdo, porque efectivamente vimos a muchas familias gozando acá. Este patio Bellavista estuvo lleno, como también la calle Manuel Montt y muchas otras, donde nuestros restaurantes han podido sacar sus mesas y sus sillas a la calle. Yo diría que estuvo un 60% más o menos abierto. No lo tengo todavía el dato exacto, pero aproximadamente el 60%. Acá en esto, en el patio Bellavista, fue más bien cerca de un 70-80. De todas las comunas que están en el paso 3, es decir, en preparación, tenemos un registro de 3.861 restaurantes, de los cuales el 45%, 1.700 y tanto, pudieron abrir sus puertas, utilizando espacios abiertos o terrazas. Y esto ha significado que aproximadamente 10.500 personas han podido recuperar sus puestos de empleo. Y ese es el objetivo moral que nos hemos puesto como gobierno. ¿Dónde podemos ir recuperando más puestos de trabajo? Porque hay algunas industrias que han sido extraordinariamente golpeadas por la pandemia. Y tenemos que ir compatibilizando el cuidado, disminución de contagios y recuperar puestos de trabajo. Y esto es un desafío país. Bueno, nosotros también hacemos un balance muy positivo, sin perjuicio de que en Chile existen más de 60.000 restaurantes en todo el país. Sí, el número que abre ahora es un número menor. Pero que muestra, creo que dos cosas que son sumamente importantes. Primero, que como industria hemos sido capaces de generar protocolos seguros que hacen que los clientes puedan ir de forma segura en el restaurante. Hay 10.000 personas que han recuperado su fuente laboral después de estar cinco meses acogidas a la Ley de Protección del Empleo. Así que por ese lado nosotros estamos contentos y estamos esperanzados de que esta muestra que hemos dado en estas comunas que hoy día están abiertas, nos permitan poder abrir al resto del país. El destacado manejo de la crisis en Alemania es señal de un buen liderazgo. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl slash suscripciones. DF Full Digital. Diario financiero.